Nuevo vídeo señores, nuevo vídeo para el canal y estamos de vuelta en FIFA 16 Como estáis viendo estamos en temporadas cooperativas Y estoy con un amigo que ya se ha dividido en varios vídeos, se llama Álvaro Buenas Bueno, quería empezar una nueva serie para el canal y jugar con mis amigos en temporadas cooperativas Que creo que puede estar interesante Y si algún suscriptor tiene la P4, pues que me agregue y jugamos juntos Así que bueno, vamos a dar comienzo con el partido Vamos a hacer el Real Madrid a ver que rival nos encontramos ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado Espero ganar, espero que juegue el día Sí, sí, sí Porque, bueno, tu mente Sí, yo también, ganamos Pues si empieza el partido y estamos Real Madrid contra Real Madrid Estamos en el Bernabéu y salgamos nosotros, venga Sí, pero tú eres el rollo, yo lazo Venga, va, va, va Pues empieza el partido, Real Madrid contra Real Madrid Joder, tío, podría haber La verdad Ayer o un Barça, yo qué sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mira, 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 vale, 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 vale Venga, va, va Venga, va, va Venga, va Venga, veinte, va Segundo ¡Que vuela! ¡Kari! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El primero del partido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos, cómo estamos! ¡Bien! ¡Empezamos, eh! ¡Minuto tres! ¡Centro, gol! ¡Madre mía! Son tantos años con la semana, esto ya es muy fácil, ya es cierto Bueno, bueno, venga, va No veo a nadie, voy a ir para atrás, mejor, porque no veía a nadie alante Venga, salimos Con Cristi No sé ya dónde desmarcarme Toma ¡Exceptro! Va, hacemos la guarra ¡Kari! ¡Y el segundo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Esa es Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y el gol ¿Qué pasa? Toma En la cara ¡Ay, bueno! Ha sido guarrillo, pero este... ¡Vamos, ahora! ¡Gana! Hombre, hay que ganarse, o sea Primero, sentenciamos y ya después, pues, hacemos... ¡Esejame! ¡Ah! ¡Kari! ¡Hostia! ¡Vaya tiro de mierda! Vale, vale, se recupera aquí ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vámonos esto para la portería, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a dejarle que tire, a ver Y levanta la barrera ¡Hala, hala! Yo tengo un manejo de la barrera, de verdad, eh Vale, vale, se defiende, se defiende, se aguanta ¡Hillo! 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 Y esa sí la pita Y esa sí la pita ¿De qué? ¡Oh, ojos! ¡Toma Keylor! ¡Vámonos! ¡Toma Keylor! ¡Vámonos! ¡Hillo! ¡Toma Keylor! ¡Vámonos! ¡Hillo! ¡Hillo! ¡Muy bueno Keylor! ¡Chany! si no llega ayer no se la puedo lo has visto si no tiene mierda si me lo digo mirar ese luz bueno vamos a acabar la primera parte y vamos con la segunda comienza la segunda parte y vamos ganando 2 a 0 con goles de benzema y estamos jugando bien nos está llegando con peligro pero bueno ahí está que le ordenaba que nos está sacando y tiene a herveloa de la telederecho Venga, vale, compa ahí Eh, falta La palabra, pero es que me salió Anda Me laje a mi Si no me se ha metido el guapo Cabo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eh, tío, con Arbeloa ¿Cómo está Arbeloa? El bicho Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy De temporadas cooperativas, este ha sido el primer Capítulo, recordad que si queréis jugar Conmigo en partidos de temporadas Cooperativas, decídmelo abajo en los comentarios Decídme vuestra ID de Playstation Y o agregadme a mí Que está por ahí en la descripción Y despedimos aquí el vídeo, despedimos aquí A mi amigo Álvaro Hasta la próxima, chavales Y hasta aquí el vídeo, recordad que me podéis seguir por mis redes sociales Tanto Twitter como Instagram Javio25, lo tenéis todo abajo en la descripción Y a lo mejor si quiere mi amigo que deje Su Instagram, pues se lo dejo Y os suscribís Y os... Y os... Y le seguís Vale Bueno Espero que les haya gustado Un saludo a este próximo vídeo Adiós